¡Ay, maire, maire! ¡Ale, tini, tini, tini! ¡Ale, tini, tini! ¡Ale, tini, tini! ¡Ay, no, tía! ¡Vamos a que os padejala y máganos! ¡Si te padejala y me caja pa' el verde, ¿verdad? ¿No tienes? ¡Ale, mérame! y 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